¡Gracias por su invitación a este evento de entrega de útiles escolares a estos niños y jóvenes y personal sindicalizado que se encuentran estudiando en las diferentes instituciones educativas! Saúl, gracias por tu apoyo a esta organización sindical que se hace a través de las diferentes direcciones que conforman el gobierno municipal de este municipio. En esta ocasión, a través de la dirección de administración que encabeza el ciudadano Gabriel Torres Aucera. ¡Gracias por su invitación! De un apoyo más a nuestro sindicato. Muestra de ello con el apoyo de útiles escolares a estos niños, jóvenes estudiantes, hijos de los trabajadores sindicalizados que inician un nuevo ciclo escolar en los diferentes niveles educativos. Ya que de igual forma sirve de apoyo en la economía de sus familias. Que hagan de provecho de ellos, que los cuiden y que esto sea una motivación más para que se sigan superando, se sigan preparando para el bien de ustedes y el bien de nuestro municipio de Calpa. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Con este acto, por medio del plan, el señor presidente le afirma por un lado el compromiso con la educación de los estudiantes y por otro con los trabajadores a través de autorizar los materiales de la peregría básica para los niños y jóvenes de niveles de escolar. Son primaria, medio, superior y superior. Y eso ayuda de gran manera a la economía de nuestros padres y que sin duda constantemente laboran en beneficio de la sociedad. Con esto, señor presidente, hoy tengo muchas gracias. Esta entrega de útiles escolares a los hijos de trabajadores sindicalizados se da dentro de los apoyos asignados en el convenio laboral, por lo cual será cumplimiento a la cláusula, pero más allá de ello, es un apoyo a la economía familiar. La entrega de estos útiles, que en esta ocasión serán entregados 149 paquetes escolares de los diferentes niveles educativos, como preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, con un monto aproximado de 56 mil pesos. Se viene a sumar a otros apoyos establecidos previamente que ya se obtienen. Es importante que como estudiantes beneficiarios cuiden y empleen bien sus útiles. Estos apoyos son un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores sindicalizados. Son ustedes el vínculo más cercano con la ciudadanía. Son el rostro de la administración. Son la fuerza del municipio. Invitar a los trabajadores a lograr esfuerzos, a caminar sobre la misma luta, a no distraernos. Nuestro compromiso es responderle a la ciudadanía, la que confió en nosotros. Muchas gracias y quiero decirles a todos los niños y jóvenes que hoy están aquí recibiendo estos paquetes escolares, que los utilicen de la mejor manera. Niños, pongan todo el empeño, todo el trabajo. Como lo dije hace unos momentos, sus padres están comprometidos con el municipio y ustedes comprometanse con sus padres para seguir respondiendo. Muchas gracias a los estudiantes. Muchas gracias a Jorge, vigente del sindicato, por este logro que ustedes tienen. Y esto viene a sumar algunos acuerdos también cumplidos al convenio firmado entre el municipio de Jalpa, Mecerra y el sindicato de trabajadores al servicio del municipio. El pago de inscripciones de 46.144. Pago de becas, 81.900 pesos. El convenio laboral por 25.000, apoyo de gatos, funerarios y pago de marcha, 30.000 pesos. En un monto de 204.544 sumados a los paquetes escolares que se entrega. Pues estos son los que tienen ustedes. Sigamos respondiendo a la ciudadanía. Y muchas gracias, porque este es un gobierno para todos. Muchas gracias. Gracias.